El conjunto del Cruz Azul no deja de sorprender y la verdad es que quieren reventar el mercado a costa de lo que sea Pero primero vamos a adelantarnos con el tema del chiquete Orozco Señores y señores, el equipo de Tigres, Tigres, el equipo de Tigres quiere precisamente los servicios del chiquete Orozco Y están dispuestos a poner una oferta importante para poder adquirirlo desde las chivas rayadas del Guadalajara Donde meten a Jesús Angulo, sí, permítanme, no es el Jesús Angulo del Toluca, es Jesús Angulo de Tigres Jesús Angulo, el jugador que se encuentra en el equipo felino, que por cierto, déjenme decirles una cosa muy importante Jesús Angulo está perdiendo credibilidad, con la llegada de Paunovic está perdiendo credibilidad El futbolista que se encuentra en el equipo de Tigres está perdiendo bastante credibilidad Y ahora bueno, lo quieren meter en la negociación para poder adquirir los servicios del chiquete Orozco Acuérdense que les dije, Paunovic va a analizar muy bien los movimientos para la siguiente campaña Y va a ir por los viejos conocidos, va a ir por sus jugadores, va a ir por los jugadores que el equipo de, bueno, que Paunovic conoce Y sabe muy bien, y ya desde hecho, de hecho ya desde hace un buen rato sonaba fuerte el tema del chiquete Orozco Para poder salir del equipo del equipo de las chivas Y ahora se dan precisamente las negociaciones Ahora es cuando comienza a surgir Yo creo que se van a aventar una buena bronca entre el equipo del Monterrey y el equipo de Tigres Porque ambos, ambos equipos están interesados en el chiquete Orozco Ambos equipos, o sea, los dos equipos están interesados en el chiquete Orozco Están interesados en él porque saben lo que les puede ofrecer dentro del terreno de juego En un amplio nivel competitivo En un nivel defensivo Si el jugador tiene buena visión Es un jugador con características buenas, viable Y entonces no quieren perder la oportunidad Y Paunovic con dinero en mano Va y quiere ir a comprar Ahora, esto va a depender mucho del representante del jugador Normalmente cuando vienen billetazos grandes es difícil soportar Porque los jugadores también quieren ganar más lana Los jugadores quieren tener un poquito más de billete Y eso es normal La mayoría de los futbolistas buscan eso Hoy no es tanto el amor a los colores Hoy es más el negocio, el business, el dinero Por eso los jugadores mexicanos normalmente ya no se van a Europa Ya no están pensando en Europa Están pensando precisamente en el billete Y si se van a Europa precisamente Tardan un par de años y luego regresan como si fueran leyendas, ¿no? Hola Diego Lainez Entonces Llegan como si fueran las máximas figuras Nada más ahorita el chiquilo sano se fue a San Diego 8 millones de dólares es lo que van a pagarle por temporada Díganme si en la liga mexicana les van a pagar eso No, no les van a pagar eso Si el chiquilo sano fracasa en un par de años Que vamos a estar hablando de cuánto No sé De cuántos años 28 años, ¿no? Que pueda tener el chiquilo sano En 28 En 2 años va a tener unos 30, ¿no? En 2 años va a tener Déjenme decirles Les voy a decir una cosa Irving Lozano Irving Lozano En 2 años se va a devaluar Así como lo oyen Va a devaluarse bien gacho A lo gacho se va a devaluar Irving Lozano No vamos a negar que el jugador tiene unas buenas capacidades Pero en 2 años se va a devaluar Terriblemente Sí, terriblemente Va a devaluarse Ustedes díganme ¿Creen que algún equipo va a pagar una buena cantidad por él? Sí Posiblemente Monterrey Posiblemente Tigres Van a venir y pagar una buena cantidad por él Va a cumplir 29 años Ahora en el próximo mes de julio Va a cumplir 29 años En 2 años va a tener 31 años 31 años Y su precio se va a devaluar Él firmó por temporada Por 8 millones de dólares Nadie se los paga en la liga mexicana Pero una vez terminaron el contrato Díganme ustedes Si alguien más le va a poner 8 millones de dólares por temporada No, o sea Es de locos Jamás 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 en la vida Ahora El chiquete Orozco pasa precisamente por lo mismo Al igual que Jesús Angulo Pues es la Es como que El ¿Cómo se dice? Es Ahora sí La opción que tienen Para poder bajarle el precio al jugador Mexicano Nada más Así como lo oyen Es el El futbolista mexicano Que ahora sí Pum pum Hay que pagar la lana Y ni modo Es el sacrificado Es el que va a sacrificar Es el que van a decir Sabes que Jesús Angulo Lo sentimos mucho Pero Lo sentimos O sea Te toca bailar con la más fea Con la más federal Y ni modo Ni modo Lo sentimos mucho Te cargó el payaso Y se te acabó el corrido Y entonces todo el mundo Está precisamente El pendiente De todo ello Y analizan Lo que van a hacer Con el equipo del Cruz Azul Y en la máquina cementera Entonces Sí es importante Analizar muy bien Todo esto Hoy Las chivas rayadas del Guadalajara Van a tener que soltar Al jugador Si viene un buen billetazo Si viene un buen billetazo Las chivas rayadas del Guadalajara Van a tener que soltar A su jugador Y lo sentimos mucho Pero esa es una realidad Triste realidad Pero Al final de cuentas Van a tener que soltar A su futbolista Ni modo Para cerrar Jordi Cortizo Señores y señores La pelea es brutal El conjunto del Cruz Azul Y el equipo de las chivas Rayadas del Guadalajara El equipo de las chivas Está dispuesto a poner Siete millones de dólares Siete millones de dólares Yo les pregunto A la máquina cementera ¿Están dispuestos a poner Siete millones de dólares? Miren Yo sabía Y yo tengo entendido Yo tengo entendido Precisamente la información Miren La máquina cementera En 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 Ahora sí ¿Cómo se puede decir? En Las Cuestiones O en las juntas Más que nada Que tienen Los Los directivos Que analizan Precisamente Los directivos Dijeron ¿Sabes qué Brother? Vamos a ir por un jugador Mexicano No importa Lo que cueste Pero tenemos que ir Por uno Que valga la pena En la lista Tenían varios jugadores Varios futbolistas Ojo Pestaña Y se que hay mucha oreja Pongan mucha atención En la lista Tenían varios futbolistas Entre ellos Jordi Cortizo El futbolista Mexicano Jordi Cortizo El jugador Mexicano Precisamente Este Era de los jugadores Que tenían Para poder Traerlo Sin embargo Y aquí viene Lo bueno Sin embargo Y esto sí Es para que ustedes Analicen muy bien El equipo De las chivas Rayadas del Guadalajara Se metió a la negociación Y esto no es de ahorita Esto no es de ahorita No es de decir Ah no manches Le quieren aguardar la fiesta Al conjunto del Cruzul No 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 Las chivas Rayadas del Guadalajara Ya desde hace un buen rato Lo andan buscando De hecho El equipo del Monterrey Dijo Ok Me agrada la idea No hay ningún problema Pero sabes una cosa Este jugador es intransferible No lo podemos transferir ahorita Aguántanos Pero hoy es intransferible Jordi Cortizo Es intransferible Oye pero a mí me gusta Yo lo quiero Ok Pero date cuenta chivas Te lo estoy diciendo Y te lo voy a firmar bien Y que quede bien claro Los del Monterrey Supuestamente le dijeron A chivas Sabes que Jordi Cortizo Esto es intransferible No me vengas Con 7 millones de dólares Porque no te lo vamos a vender Pero es lo que cuesta Si pero no te lo vamos a vender El jugador no se va Pero yo lo quiero Ok Si tu lo quieres Esta bien Me parece perfecto Sabes una cosa Vamos adelante Mira Que te parece Si en la negociación Metemos Al Chiquete Orozco Chiquete Orozco Por Jordi Cortizo Y la verdad Brothers Ahí fue donde tambaleó A las chivas Claro no Brothers El Chiquete Orozco Es intransferible Pues lo sentimos mucho Mi jugador Es intransferible Te estoy diciendo Que no te lo quiero vender Y yo Y tu estas diciendo Que si Orale Entonces como le hacemos Pues entonces Hay que hacerlo De otra manera Pues si Danos una solución Y ahí es donde comienzan En el estir Y en el afloje Para ver si caen O no caen Pero hoy Lo que yo tengo entendido Es que Jordi Cortizo Están mas cerca Del Cruz Azul Que de las chivas rayadas Del Guadalajara Aún con esos 7 millones De dólares Ojo La maquina cementera Tiene una Ahorita tienen Un colmillo Brutal Para poder negociar Para poder traer Para poder Para poder hacer Yo no se como le están Haciendo brothers La verdad Pero a mi me sorprende El nivel de negociación Que esta haciendo Iván Alonso Y lo que esta haciendo Martín Anselmi A mi La verdad Es que Es una Gran Es un gran trabajo Lo que están haciendo Estos dos La verdad Lo que están haciendo Estos Híjole mano Es algo Es algo tremendo Y bueno Llama mucho la atención Porque Pues estamos hablando De un jugador mexicano Un jugador Que Cumplidor Un jugador Que se puede Que pueden lograr Es un futbolista Con Este Con buenas Con buenas Credenciales Y Esto Precisamente Habla muy bien De El equipo Que tiene El Cruz Azul Y bueno Este Me agrada mucho Lo que esta haciendo La maquina cementera Lo que está haciendo Es un jugador Es un jugador Es un jugador Un jugador Gracias.